En este contexto, este día diputadas y diputados del PAN acudieron a manifestarse frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denunciar lo que calificaron como una inacción y pasividad del organismo. Esto fue lo que dijeran. Venimos otra vez a hacer un exhorto a esta comisión que ha sido totalmente omisa. Una comisión en la que han dejado de manifiesto que la amiga piedra ha sido una roca en contra de la defensa de los derechos humanos. Vemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha callado ante abusos de militares, ha callado ante abusos del gobierno y ha callado ante la obligación del gobierno de brindar paz, de brindar salud y de brindar seguridad a todos los mexicanos. Gracias por ver el video.